En la vida he pasado cosas difíciles de contar Soy otra más que la frontera se la tuvo que rifar Dejé mis tierras mexicanas para salir adelante Me convertí en otro ser humano llamado inmigrante Pero le puse los huevos para mi meta lograr El calor y el frío del desierto me lo tuve que aguantar Soy mexicano y sinaloense con orgullo lo diré Nunca olvido de donde vengo ni las tierras que pisé Mi familia se quedó triste cuando me vine pa'l norte Me tuve que hacer fuerte para no perder el porte Porque ellos tenían muy claro que los tenía que dejar A todos les dije unas palabras que los iba a recordar Y estas pa' todos los que se la rifan en la línea Puro diferente nivel No le ando jugando al valiente pero no me hace rajar Lo que pasó, pasó y ahora me dedico a trabajar Sé lo que es aguantar el hambre, chambear horas sin pararle No tener ni pa' las cojas o poder cosas Cumplarte y ahora me cambio la vida Se acabó lo de sufrir Malo la abandona el día que quiera pa' empezarme a divertir A los que les hice promesas uno a uno las cumplir No me olvide de mis inicios ni de que lugar salir Muy pronto nos veremos cuando me vaya a echar una vuelta Pisteando con mis amigos sin que me importe la cuenta Pa' que sepan soy el mismo, la feria no me cambió Recuerdan a aquel que se fue pobre, miren como ahora volvió